Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna llena, menguante Luna, luna llena, menguante Anda muchacho a la casa Y me trae la carabina Pa' matar este gavilán que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé La luna me está mirando La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Luna, luna llena, menguante Luna, luna llena, menguante Luna, luna llena, luna llena Luna, luna llena, luna llena Luna llena, luna llena, 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 luna llena, luna llena